El Ejército de Israel derribó el martes las viviendas de dos palestinos sospechosos de matar a un guardia de seguridad israelí en un asentamiento en Cisjordania en abril. Vyacheslav Golev fue asesinado en una balacera en la entrada de un asentamiento judío en la Cisjordania ocupada el 29 de abril. El grupo insurgente palestino Hamas se atribuyó a la autoría del ataque. El ejército detuvo más tarde a dos palestinos sospechosos de perpetrar el ataque. El martes, el ejército dijo que tiró sus casas en Karawat Bani Hassan, una localidad del norte de Cisjordania. En un comunicado, el ejército señaló que sus fuerzas enfrentaron una protesta violenta durante la cual se arrojaron bombas incendiarias y neumáticos en llamas a los soldados. Israel suele derribar las viviendas de atacantes palestinos muertos o capturados que mataron a israelíes, alegando que esto sirve de disuasión para futuros ataques. Los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que esta práctica equivale a un castigo colectivo. Desde hace meses, las tropas israelíes llevan a cabo corredadas casi a diario en Cisjordania luego de una serie de ataques letales en los que agresores palestinos mataron a 19 israelíes. El ejército se ha topado con resistencia durante algunas de esas operaciones, que en algunos casos resultaron letales. Más de 60 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes desde principios de año, según un conteo oficial palestino. Los palestinos quieren que Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este, territorios capturados por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967, formen parte de un futuro estado independiente. Rosalba Ruiz, Associated Press.